Ok, vamos a resolver entonces esta integral por método de fracciones parciales con el caso de factores lineales no repetidos. En este caso vemos que en el denominador se encuentra x cuadrada más x, por lo tanto yo no puedo hacer esto por fracciones parciales, al menos de que yo factorice a x cuadrada más x. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría una integral de 5x más 3, y aquí abajito nos podría quedar x por x más 1 y esto sí lo puedo hacer por fracciones parciales. Entonces tenemos de este lado, tomamos solamente lo que está en la integral que sería 5x más 3, abajo colocamos x, x más 1 y lo igualamos a la x, le vamos a asignar la letra a y a x más 1 le vamos a asignar la letra b. Entonces ya que tenemos esto, hacemos el producto que vemos, hemos aplicado en el paso anterior, en el ejercicio anterior, y vemos que esto nos daría a x más 1 y en b nos quedaría más b por x. Entonces decíamos que igualamos numeradores 5x más 3, esto era igual a a por x más 1 y de este lado nos quedaba b por x. Entonces decíamos que una forma de hacerlo mucho más sencillo era asignando por ejemplo el valor de algo que nos hiciera que al menos algún término se fuera a 0, por ejemplo si x es igual a 0, lógicamente aquí b se vuelve 0. Y vemos que pasa 5x más 3, esto sería igual a a, 0 más 1 más b por 0. Entonces si hacemos esto 5x0 es 0, aquí nos quedaría nada más 3, a por 0 sería 0, pero a por 1, que es este más 1 que está acá, nos daría a, y b por 0 sería 0, por lo tanto el valor de a es 3, a es igual a 3. ¿Cómo obtenemos el valor de b? Entonces hacemos que si x es igual a menos 1, si esto pasa de esta manera, que va a pasar 5 menos 1 más 3, de este lado nos quedaría a, menos 1 más 1, aquí vemos que si es 0 a, más b por menos 1, entonces aquí nos daría menos 5, más 3 y esto sería igual, todo esto sería 0, aquí nada más nos quedaría menos b, por lo tanto menos 5 más 3, esto sería menos 2 igual a menos b, invirtiendo la igualdad y sabiendo que menos y menos nos daría más, entonces b es igual a 2, entonces ya sabemos el valor de a y ya sabemos el valor de b. Procedemos a meterlo en la integral para que esto nos quede finalmente como integral de a sobre x, sabemos que a vale 3 sobre x, diferencial de x, más la integral de b, que en este caso es 2, sobre, fíjense bien, x más 1, diferencial de x, entonces el valor de esta integral sacamos a 3, entonces nos quedaría aquí la derivada de x sobre x, en este lado nos quedaría, sacamos al 2, nos quedaría de x sobre x más 1, hacemos las integrales y aquí tendríamos la integral de la diferencial de x sobre x, esto es el logaritmo natural de x, más 2 sobre x más 1, esto sería el logaritmo natural de x más 1, más la constante de integración y con esto tendríamos prácticamente el ejercicio resuelto.